¿Qué es el proceso de examen? Es decir, fíjense que hay 3.067 enfermeros que sacan 100 puntos. Esto no ha ocurrido nunca, es que no ha ocurrido nunca probablemente en ninguna oposición. Entonces, obviamente en ese contexto, ya hemos explicado, no tiene validez, no discrimina. Y al no discriminar, el busquera discrimina. Nosotros queremos repetir la curva azul, donde es lo que ocurre en todas. Y para eso, en lugar de tener las preguntas cerradas, tendremos este temario abierto que busca un mayor equilibrio entre la valoración. Y yo creo que la PNL y el acuerdo dicen una valoración equilibrada. Yo creo que es muy importante. Yo eso creo que estamos buscando. Y además, yo creo que es muy bueno para la medicina en Euskadi, esa valoración equilibrada. Bien, para seguir argumentando, pues lo mismo en todos los estamentos. Fíjense, es decir, que hay 861 médicos que sacan entre 100 y 90. Como eso no ha ocurrido nunca, pues llamó la atención. Y no es que les hayan pasado el examen, porque eso no es lo que ha pasado. Es el proceso del examen. Es el propio proceso del examen el que está mal. Entonces, lo que nosotros queremos decir es, volvamos a lo que se hacía bien en el 2002, donde entró gente que hoy os curan. Hoy no os curan, es gente que ha entrado. Y también los que entraron en el 2006-2008. Pero yo sí creo que hay en el 2006-2008 hubo una forma de discriminación excesiva. Eso es lo que creo que pasó. Y nosotros, pues no, yo no vengo a criticar ni lo que han hecho unos y otros. Lo que quiero decir es que tenemos que acertar con el modelo de examen. Si además no nos hace falta cambiar el decreto, no nos hace falta cambiar el decreto porque uno puede perfectamente orientar con este tipo de examen y probar que es discriminatorio y que es justo el equilibrio entre lo técnico y el usquera, ¿por qué meternos en esas cosas? Eso es lo que pensamos nosotros. Bien, por fin, el otro concepto que yo creo que es el que le inquieta también mucho a usted, y yo creo que es correcto que le inquiete, a todos nos inquieta. Fíjense que ya hemos convocado para algunas especialidades el 2011, ¿no?, que el examen será al final o al principio el siguiente. Entonces, pueden ver cómo de las 61 plazas convocadas hay 134 y 132 inscritos, hay los pediatras. Si miramos para atrás, 2006-2008, muchos pediatras ni se molestaron en presentarse. ¿Por qué? Porque vieron que era demasiado complejo, era demasiado difícil el proceso, y por lo tanto, si comparamos aquellas cifras con estas, vemos que estamos acertando. ¿Qué es lo que estamos acertando? Pues que del total inscritos de 132, de esas 61 plazas convocadas, pues vamos a tener suficiente gente. Primero, cosa que en algunos exámenes antes no se presentaba bastante gente para algunas plazas. ¿Por qué? Porque no estaban equilibrados esos dos componentes. Y fíjense, ponemos áraba, me quedo con pediatras, en los demás pueden ver que pasa lo mismo. Pero los pediatras que hemos discutido aquí, que faltan y que no faltan, etc. Áraba, Vizcaya, 65, Guipúzcoa, Comunidad Autónoma Vasca, 102, por lo tanto, son los de aquí. Y del resto de las comunidades autónomas, 30. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que 30 pediatras de otras comunidades autónomas hayan leído nuestras bases y hayan dicho, yo voy a por ello, aunque el euskera puntúa 17-18. Yo voy a probarlo y va a poder, y nosotros vamos a poder probar, vamos a ver, vamos a ver, pero creemos que vamos a poder perfectamente probar que en todas estas especialidades y en medicina primaria, enfermería, etc., vamos a poder probar que tenemos lo que creo que ustedes llaman el efecto llamada traspasado a este concepto. Y yo, si me permiten, yo simplemente lo dejaría a ese nivel, también indicando que usted además ha pedido mi dimisión por este tema, que es interesante que se tenga que dimitir el consejero por un tema no sanitario, pero bueno, pero como usted vuelve a repetir el concepto de complejo, etc., yo lo único que le quiero decir es, pues quizá me tenga que hacer un pequeño psicoanálisis, porque en términos clínicos es evidente que usted piensa que mi comportamiento está, digamos, algo perturbado, que tengo, que algo ha influido desde este bando, de algún bando, en mi personalidad íntima, y que mis decisiones están teñidas de alguna cosa un poco especial. Pues yo le digo que es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Somos, para mí, y creo que para nosotros, un país bilingüe, hay que avanzar progresivamente hacia ese bilingüismo, tenemos que conseguir que alcance su sentido pleno, y la única diferencia, y yo no lo llamaría complejo, entre unos que han querido ir, para mí, muy rápido, y nosotros que queremos ir progresivamente en esa dirección un poco más despacio, porque creemos que, uno, queremos lo mismo que usted ha dicho, conseguir atraer conocimiento de fuera, creo que ya estas primeras tablas indican que vamos a atraer conocimiento de fuera, eso es muy enriquecedor para la medicina en Euskadi, y yo creo que el concepto de intentar hacer las cosas más progresivamente no se correlaciona con el concepto de complejo, por lo menos complejo clínico, como yo lo entiendo. Muchas gracias, señor Bengoa, abrimos un turno de grupos al objeto de las aclaraciones, las dudas, las preguntas que puedan hacer, primero el proponente, señor Maneiro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor Bengoa, por las explicaciones. En primer lugar, debo decir que, efectivamente, consolidar empleo público está muy bien, por lo tanto, enhorabuena. Lo que pasa es que la comparecencia no era para que explicara la consolidación del empleo público, sino un tema muy concreto que usted criticó, y es el asunto de la discriminación que se produce por razón lingüística. Era un asunto concreto que es ciertamente importantísimo para determinados ciudadanos vascos, para bastantes ciudadanos vascos o para muchos ciudadanos vascos que han tenido que sufrir determinadas injusticias y que no han podido tener acceso a la administración. Y esto es importante, y todos conocemos entre nosotros, incluido aquel portavoz socialista que me decía que no conocía ningún caso de discriminación lingüística, todos conocemos entre nosotros a personas que no tienen acceso a la administración pública porque se le exige a Euskera para realizar determinados trabajos donde el Euskera no es necesario. Imagínese usted que a usted le exigen saber Euskera para ser consejero de Sanidad. Pues no, efectivamente, para ser un buen consejero de Sanidad no hace falta saber Euskera. Por lo tanto, es razonable que no se lo exijan. Y esa es la línea, independientemente de que el bilingüismo avance más o menos. ¿Para realizar un determinado trabajo público es necesario el conocimiento de la Euskera? Sí, se exige. Pero si no es necesario, pensamos que no se debe exigir. Este es el asunto de fondo y esto es lo que ustedes no están dispuestos a modificar. Pero no porque usted esté perturbado, sino porque efectivamente hay una oposición contundente, como lo va a poder comprobar en breves minutos, que a ustedes les presiona lo suficiente para que en este asunto cambien lo menos posible. Pero esto no quiere decir que usted esté perturbado, sino que las mayorías y minorías parlamentarias son las que son y la capacidad de presión de determinados grupos es la que es. Ha habido históricamente discriminación lingüística, ha habido injusticias, como usted sabe, y se trata de que en el futuro no las haya. Y efectivamente conocemos que ustedes pretenden sustituir la batería cerrada de preguntas por un examen sobre la base de un temario y eso está muy bien. Es decir, era una cosa tan chacucera la anterior que modificar eso es perfectamente razonable y está muy bien y tenía que haberse hecho así. Pero esto no puede ocultar que se sigue valorando de manera excesiva el conocimiento de la euskera y la razón cierta de que se exige conocimientos lingüísticos en euskera para determinados puestos de trabajo donde es cierto que no es necesario. Esa es la realidad. Y esta OPE vuelve a incidir en errores pasados. Y yo creo que además usted lo entiende perfectamente y lo sabe que es así, aunque también le habrán recomendado en el Gobierno que las cosas tienen que hacerse así y que proponer la derogación de determinados decretos, la modificación de determinados decretos, pues sería demasiado fuerte para determinados grupos parlamentarios y les daría la situación insostenible. Pero eso sería lo justo. Lo justo sería modificar todos los decretos que sean necesarios, toda la normativa que sea necesaria para eliminar definitivamente la discriminación lingüística y las injusticias que todavía perviven. De hecho, yo creo que usted tiene en la cabeza la posibilidad de que en un futuro más o menos cercano se plantee la posibilidad de modificar el decreto 67-2003 de 18 de marzo de normalización del uso de euskera. A nosotros no nos cuesta demasiado hacer una PNL para proponérselo, porque usted decía exactamente que otra cosa es que más adelante veamos si es necesario tocar el decreto. Usted dijo literalmente esto, sin que nadie se lo preguntara, con lo cual se demuestra que usted sabe que es necesario modificar el decreto para eliminar todas las injusticias y todas las discriminaciones. Si no, usted no lo hubiera dicho. Nadie le preguntó si era necesario o si iba usted modificar el decreto. Yo no se lo pregunté. La señora Garrido tampoco se lo preguntó, que fue la autora de la otra interpelación. Sin embargo, usted lo dijo. Y exactamente dijo, veremos si en algún momento es necesario jugar con ese decreto, cosa que no descartamos. Usted dijo literalmente eso. Me imagino que el hecho de jugar con ese decreto significaba la posibilidad de modificarlo, cosa que ustedes no descartan. Y es lo que nosotros le pedimos. Que corrijan esta nueva injusticia, que eliminen las discriminaciones lingüísticas y que modifiquen todos los decretos y toda la normativa que sea necesaria para eliminar definitivamente las injusticias y la discriminación lingüística que han existido en Euskadi en los últimos 30 años. Y le pregunto ya de paso si efectivamente usted se plantea la posibilidad de jugar, como usted decía, con ese decreto. Yo creo que sería lo necesario. Hay que modificar toda la normativa que sea necesaria para eliminar todas las injusticias posibles. Eso es lo que nosotros proponemos. Modificar el tipo de examen está muy bien, porque lo anterior era una chapuza evidente, pero no es suficiente para conseguir el objetivo fundamental. Y es que determinadas personas sigan siendo discriminadas por razón de lengua de manera innecesaria. Que se exijan conocimientos lingüísticos en euskera a personas que en su puesto de trabajo no lo van a utilizar. Esa es la realidad en Euskadi hoy en día. Es como si a usted, señor consejero, le exigieran saber euskera para desarrollar su trabajo. Yo creo que usted no lo necesita y otras muchas personas tampoco. Gracias. Muchas gracias, señor.